Ahora quiero darle la bienvenida y los buenos días al economista Belardo Pachano, quien ya nos acompaña aquí en los desayunos de 24 horas. Economista, gracias por estar con nosotros. Gracias, Liz, por la invitación. Bueno, quisiera empezar preguntándole, conociendo su opinión, ¿no?, de cómo beneficia, qué impacto ocasiona para el país el hecho de que la Asamblea, pues, ya este fin de semana que pasó, haya dado su aprobación con una mayoría de votos a estos dos proyectos de ley, tanto el de apoyo humanitario como el de ordenamiento de las finanzas públicas. Son dos buenas noticias. El trabajo de la Asamblea fue intenso, lo seguimos todos con realmente mucha expectativa. El resultado creo que es muy favorable para el Ecuador, pues va a disponer de dos instrumentos bien importantes para combatir el desempleo, el uno, defender fuentes de trabajo, darle un instrumento más o de apoyo a la empresa privada para que mantenga sus proyectos funcionando. Y por el otro lado, introduce una normativa de manejo mucho más responsable, de manejo más serio, de manejo equilibrado de las finanzas públicas, que tanta necesidad tenemos. De tal manera que ahora le toca al Ejecutivo evaluar los cambios que ha introducido la Asamblea, de la pertinencia de los mismos, y si es necesario hacer o proponer los cambios, mediante el sistema de regreso que corresponda o que sea necesario. En ese sentido, yo me uno a la palabra del Presidente de la Asamblea, es que es urgente que el gobierno, una vez que tiene este resultado, trabaje inmediatamente evaluando el texto que le ha sido entregado, y trate de ponerle a su indigencia a la brevedad posible, porque cada día esas piezas se crecen y están potencialmente en riesgo mucho a su trabajo y muchas empresas en el París. Y por el otro lado, yo creo que es bien importante que todo el sector público nacional, manteniendo sus autonomías, sin que se les toque sus atribuciones, sepa que hay unas reglas de manejo fiscal que les llevan a ser muy cuidadosos con cada dólar que se dispone, que son dólares entregados por la sociedad, para que se les den una mezcla de manejo fiscal carente. De hecho que ya nos agobia a los Estados Unidos, también como han proliferado a su disposición, y no logramos todavía hacernos violencia. Bueno, lo cierto es que el lograr dar la aprobación, sí tomó un camino de discusiones, de acuerdos, de desacuerdos, y hasta de pronunciamientos que conllevaron a ciertas reformas de lo que proponía esa ley inicialmente. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Apoyo Humanitario, el presidente pidió que se deje por fuera ese capítulo de las contribuciones, pero con eso tenía previsto el gobierno contar con más de mil millones de dólares para poder frentear esta crisis que ha generado la pandemia del COVID-19. ¿Cómo hacer ahora que eso quedó de lado, que ya no va a haber esa contribución ni por parte de las personas naturales, ni por parte de las empresas, para cubrir lo que tenía quizás presupuestado como ingreso, producto de esto, de este aporte, ¿no? Tanto de toda la sociedad, por decirlo de alguna manera. Yo lamento, Liz, que se hayan eliminado las contribuciones. Yo creo que era una señal muy clara de solidaridad de la colectividad ecuatoriana, de quienes más tenemos, hacia fondos destinados a apoyar a la gente de escasos recursos, que son los que más, yo diría, expuestos están a esta crisis, que tienen mayores dificultades y limitaciones para el día a día de su vida. Y en ese sentido, aunque hay que reconocer que la situación económica de todo se ha deteriorado, pero las empresas grandes, porque a eso estaba destinada esta contribución y las personas que tenían ingresos superiores, debíamos demostrarle al mundo y debíamos demostrarle al estado que vivimos en una sociedad en donde todos queremos compartir el dolor, el daño, y ser solidarios con eso. Lamentablemente eso no sería, y me da muchísima pena porque son de un principio de gran y ético de comportamiento público de los estamentos que más tenemos. Sin embargo, ya los hechos son necesarios, y en ese sentido me sacará al Ejecutivo mirar dos líneas de trabajo. Uno, es decir, más gastos públicos, para entregar recursos a los fondos de desarrollo o de realización productiva, y a los fondos sociales que vienen amparados en el COVID-19, o por el otro lado, encontrar más fuentes de financiación extrema, o una combinación de los dos. Pero hay que encontrar una solución, y es lo mismo que tiene esa tarea que se puede hacer. Ahora, y antes de analizar quizás más profundamente eso de ahí, sí quisiera preguntarle, porque también el presidente dejó establecido que más bien se dé paso a que hayan acuerdos, acuerdos entre partes, entre el empleador y el empleado, entre, decía él, el rentatario y el inquilino, que todo eso se llegue a través de un diálogo que favorezca a ambas partes. Pero, ¿cómo lograr realmente que haya esa garantía, de que haya esa equidad, y que definitivamente, por un lado, se den esos acuerdos, y que ese acuerdo sea de beneficio mutuo, en ambas vías? Bueno, ahí viene la racionalidad, la discusión, de la conversación entre las partes, para que puedan apreciar las limitaciones que tiene cada una de ellas para poder mantenerse en actividad. Obviamente, el gobierno tiene que tener un marco de referencia para que no hay un abuso, y alguien que tenga poder excesivo en la negociación, si pueda marcar una relación injusta, yo creo que el gobierno tiene la obligación de impedir que aquello pueda. Pero, en el fondo, lo que se está buscando es que ha hecho acomodarse a las nuevas posiciones de la economía nacional defendiendo la organización. Porque lo que está atrás de todo esto está la valorización. Si no estaríamos realizados, estas reglas, teniendo la importancia conceptual que la tiene, no era tan vital como la estamos viendo en el momento actual. Entonces, las relaciones entre las partes tienen que ser convenidas, tienen que estar reguladas por el Estado, los derechos básicos de las partes que tienen que estar ahí establecidos, pero es un marco de gestión que se reconoce en un ambiente en donde está en juego un nivel de bienestar enorme de toda la colectividad necatoriana, porque no tenemos un solo centrado como requisito guardado para poder acceder a él y que nos ayuden en este momento. Yo reitero lo que lo dije ya en una ocasión anterior, da mucha pena ver en esta posición de postración económica frente a lo que hicieron los países vecinos. No me voy a ir a otro continente, solo pasamos la frontera norte o la frontera sur y nos encontramos que esos estados, esos gobiernos, esas comunidades, como guardaron un poco de recursos, sí tienen una forma de mitigar este daño. Nosotros no lo tenemos. El Estado no nos puede ayudar mucho, tiene un déficit de más del 10% de todo el quinto de ahorita, que puede ser dólares, más de 10.000 millones de dólares y por lo tanto que viene la exoneración de tributos, que viene la reducción de tributos, que viene tratamientos especiales y todo el día en este momento absolutamente inadecuado. En el futuro habrá que ver cómo se nacionaliza toda esta estructura y por eso la ley de finanzas públicas es bien importante. Porque esta ley tiene que ser una camisa de fuerza que vaya llevando el tamaño del Estado al nivel que sea compatible con el desarrollo nacional, con el mantenimiento y el fortalecimiento del empleo adecuado. Yo creo que la ley inclusive en cierto sentido todavía flexible, debe haber sido preparada antes de esta pandemia, ya con esta pandemia hay que, debería, por lo menos el gobierno considerar, se deben introducir normas muchísimo más estrictas. El gasto público no puede crecer de aquí en tantos años, varios años. Y peor si es que la economía nacional va a estar. Entonces, cada reducción de la economía nacional implica que hay que reducir también el gasto público para que la proporción del Estado no se incrementa diferentes como consecuencias de la selección del tamaño de toda la economía. Entonces, esas normas me parecen a mí y es recomendable que se les complemente con disposiciones actualizadas que sean mucho más restricidas y que les obliguen a los administradores en este caso a los políticos a que no puedan hacer protestas milagrosas, a que no puedan derrotar a los artistas, a que busquen estructuras que sean eficientes y que se saque toda esa grasa enorme que tiene el Estado ecuatoriano y que están todos los de cabeza moderados y que ha sido yo diría la causa fundamental de toda esta grave problemática por la que estamos viviendo. Y definitivamente en medio de todo esto pues ya desde antes de la pandemia incluso se demandaba una transparencia en ese manejo de la economía. El presidente Lenín Moreno apelaba a que este proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas permita precisamente eso, un manejo transparente en el ámbito económico más aún en esta situación. ¿Usted cree que con lo que aprobó la Asamblea tal y como lo hizo con el texto que está remitiendo el Ejecutivo podremos tener la tranquilidad de eso, de conocer realmente lo que sucede, a cuánto asciende nuestra deuda, qué es lo que necesitamos, qué es lo que debe hacer el Estado? Yo creo que va en la dirección correcta. No sé si tiene todas las disposiciones para alcanzar sus preocupaciones y sus preguntas, pero debería hacerlo y debería tener normativa de sanción bien fuerte para aquel funcionario, para aquel Ejecutivo que se niegue a entregar la información o que no lo ponga en los medios de comunicación social. En ese sentido, la transparencia en todo tipo de contratos, la demostración de que se están buscando las mejores condiciones para adquirir bienes y servicios por parte del Estado. Todo eso tiene que ser parte de esta nueva normativa. Y si es que acceda a estar en algún punto de la línea oscura, le debería corresponder al gobierno el plantearle una revisión a la Asamblea para que quede bien clara toda la colectividad. Primero, que tenemos derecho para tener información y que esa información debe llegar al último nivel de detalle y que ningún funcionario público puede tener una perspectiva para interrumpir y llegar a esa información. cualquiera que sea el sector que gase, inclusive la defensa nacional, inclusive la defensa nacional, todos los sectores tienen que tener los libros ahí. Porque cuando hay algo que se le declara de reserva, es una cosa muy insensible y todo, ahí empiezan las juguetas horribles que luego derivan en conocimiento de los casos que abundan en este momento en este país y en varios países del mundo. Porque la corrupción también es una pandemia mundial. Hay un deterioro de la moral y de la ética en el mundo contemporáneo. Y en ese sentido también tenemos que nosotros reforzar la formación de nuestra generación y los principios del manejo ético, los principios cívicos tienen que ser ejercicios con mucha apresa en la formación humanitaria de los gestiones de esta corrupción. para que desde las familias y con el apoyo de la educación nosotros tengamos ciudadanos 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 honestos y no pícaros o no champosos. yo creo en el caso en el caso en el caso en el caso ahora lo que hay que recordarle a la colectividad es que esta tarea de ponerle al Estado en un nivel sancionable va a tomar muchos años. Esto no hay cómo hacerlo violenta. Si no es daño posiblemente este año si tengamos un ajuste de la inflación porque el tamaño del desequilibrio es absolutamente desproporcionado 10-12% del PIB como red fiscal es inaguantable no tenemos recursos para podernos enfrentar por más que nos den los multilaterales los gobiernos y todo ahí va a haber una brecha por financiar de tal manera que la reducción del gasto va a ser enorme esto va con moveza a muchas instituciones estas instituciones tienen que entender que las cajas ya no tienen recursos ahí me parece que las universidades tienen que reflexionar y escuchar a las públicas respecto a la forma en que se han hecho y manejar los institutos y que tienen que realizar inclusive los conceptos básicos de la relación de muchos estudiantes que tienen capacidad económica y que podrían bien ayudar a cofinanciar su educación mientras que deberíamos concentrar los estudios para que la educación sea durante y así se puede trabajar en varios sistemas la función judicial un licicio económico entre dos partos privados porque tiene que ser servicio gratis un licicio penal por supuesto un licicio civil por supuesto todo aquello que tiene que ver con la estructura básica y fundamental del Estado pero alguien que le reclama al Estado por su intercambio tiene que pagar todos los servicios y el Estado también debería de tal manera que haya un financiamiento en toda la función de la función judicial entonces de todo ahí está este concepto perdónenme este concepto que me parece que se ha tenido daño cuando se le generaliza subsidios generales la cuidada absoluta eso no es eso no es posible en un mundo en donde necesitamos concentrar gran cantidad de recursos para formar mil a la gente para tener con buena salud y para tener un buen sistema de atención bueno definitivamente con esta ley se busca implementar un orden como usted decía que no solo rija para ahora sino que vaya dejando el camino ese era el objetivo que tenía esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas pero además de eso también buscaba generar confianza y con esto de aquí quiero ir ya concluyendo a la entrevista economista preguntarle cómo nos pone ante el contexto internacional en el sentido de seguir contando con la confianza de organismos multilaterales de crédito de poder renegociar esos acuerdos que teníamos por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional con mejores condiciones o quizás renegociar también esa deuda con los tenedores de bonos o sea cómo nos sitúa en ese sentido para lograr una agilidad en esa reactivación productiva y económica que necesitamos nos va a ayudar mucho indiscutiblemente son dos son dos reformas sustantivas que van al fondo de la problemática nacional defenderse el empleo y ordenar nuestras cuentas públicas de tal manera que para todos los agentes económicos internacionales que tienen relación con el Ecuador son buenas noticias esperemos que el ejecutivo las evalúe y si es que tiene que pedir una enmienda lo haga rápido y de esa manera puedan entrar en práctica a la brevedad posible pero el camino está bastante más claro de lo que estaba el día viernes o el día jueves el Ecuador en ese sentido ha demostrado que tiene una conciencia bastante lo diría clara de la profundidad del problema y quienes se han opuesto a estas reformas yo creo que podrían entender también ya sin la pasión política adelante de la necesidad de tenerlas presentes de cuidar cada uno de esos de buen manejo de los recursos que tienen en sus distintos sectores en sus distintas provincias porque eso es fundamental de hacer un deaval y una devalorización de los principios que nos están gestionando las entidades de la guardia pública yo creo que y eso es en ese sentido para el gobierno y para el país es una buena noticia para los organismos internacionales van a estar mucho más tranquilos sabiendo que la dificultad del Ecuador es una dificultad de mediano plazo y no es una dificultad de corto plazo y que necesitamos perseverar en una línea que requiere consenso de Estado y yo quiero con esto mi intervención nosotros requerimos con esencia que todos los movimientos y partidos políticos que los gremios que han demostrado con poca consistencia han tenido manifestaciones posiblemente contradictorias con sus propios postulados que los gremios que los discratos que los trabajadores que los profesores y que los profesionales todos entiendan que tenemos un problema grave y que debemos quizás cinco o seis principios básicos de manejo de políticas económicas de los cuales no nos vamos a poder apartar para evitar que jueguen esta vez con el interés colectivo quiero agradecerle su presencia esta mañana economista aquí con su análisis en los desayunos de veinticuatro horas muchas gracias Liz que tenga un buen día vamos a ir a una pausa regresar